Hola, mi nombre es Vanessa Rodríguez de Trujillo Arauz, soy de Cádiz y soy Hey Teacher y Coach Sana tu Vida desde hace ya bastantes años. Pues nada, decir que a mí la filosofía de Luis Hey me cambió la vida, porque hace muchos años tuve un proceso de pánico con agorafobia y estando en casa de mi madre, pues parece que el libro, ese maravilloso libro de Usted puede sanar su vida, parecía que me llamaba y lo abrí y leí unas palabras que me cambiaron la vida, que todo lo que me ocurrían eran mis pensamientos y que esos pensamientos pues se podían cambiar. Yo me agarré a esa creencia como un clavo ardiendo y a partir de ese momento pues hubo un cambio abismal en mi vida, fue un punto de inflexión que me llevó a superar, a autocurarme y a crear una maravillosa metodología para ayudar a otras personas a superar también sus procesos de ansiedad. Así que gracias Luis, gracias por todo lo que has dado y solamente te mando besitos al cielo, que se te devuelva por multiplicado.